Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal. Yo aquí ando encendiendo luces por todo lado. Miren, ando. Miren cómo ando, por Dios santo. Ando que quiero grabar un video. Tengo que recoger una comida que ordené en HIV. Corté la yarda, me siento muy orgullosa porque lo hice en dos patadas, o sea, rapidito. Pero eso me atrasó un poquito en mis otros planes para hoy, pero no importa, ¿verdad? Ahorita lo que vamos a hacer es ordenar la camita. Me van a acompañar a ordenar mi cama porque la primera cosa que tenemos que hacer en la mañana es ordenar la cama. Esa es ley, a veces la ordeno yo, a veces la ordena Ángel, pero hoy Ángel, bueno, hoy yo me quedé dormida hasta más tarde, entonces Ángel por eso no lo hizo. Casi siempre él es el que ordena la cama. También otra cosa que tengo que hacer es que quiero llevarme ese espejo para la sala. Saben que el otro día fui a Sam's y estaban los espejos que son como la copia de los de Anthropology. Y no me lo traje porque se me olvidó. Ustedes pueden creerlo. Bueno, me voy a bañar, le voy a cambiar la batería porque se están muriendo. Y ahorita nos vemos. Casi ya me cambié, ya me cambié. Ahorita lo que quiero hacer es, ya es súper tarde, me tengo que... Les voy a enseñar mi outfit. Bueno, ahorita lo que me puse es este topsito y este pants porque voy a andar acá en la casa y solo voy a ir a recoger una comida a HIV. Sí, pero cuando venga mis planes son que quiero grabar, entonces me voy a poner esos aritos que me retan muchísimo para ponérmelo. Porque no me los puedo poner porque tengo el hoyito bien pequeño todavía porque me lo acabo de hacer. Bueno, no me lo acabo de hacer. Llevo años con él. Lo que tiene Angelito de nacido, como dos años. Pero no sé por qué no se me termina de abrir bien. Me quiero poner estos aretas porque quiero que el hoyito se acostumbre a un palito más grueso. Pero la vez pasada que me los puse me lastimó bastante el hoyito. Ok, me los puse arriba, chicas, porque ahora he visto que sí está en la moda y abajo me puse uno que me regaló Angel. Y creo que se me ve bonito. Ok, lo que voy a hacer es me voy a sacar el pelo. Mi querida Marce me hizo un alistado de queratina. Y me voy a cuidar este alistado porque se me ve bien bonito el pelo cuando lo tengo así como el hice. El pelo para abajo está mojado. Y esta mitad todavía está mojada también. ¡Lista! Miren, ya me lo sequé con este alistado de queratina que me hicieron. Me hizo Marce. Solo te necesitas secar el pelo y te queda así, de bello. Miren. Literal, solo me lo sequé. Miren, les voy a mostrar por atrás. Ahí está mi teléfono porque estoy grabando. Pero a ti también. De atrás... ¡Ay, no se me mira bien! Miren, así se ve atrás. Disculpen lo sucio del pelado. Miren qué largo tengo el pelo. Me voy a poner estas cotitas. He querido comprar las de Olaplex, pero me quiero terminar esas que tengo porque... Pues si ustedes saben, las de Olaplex son las que son las más baratas del mundo. Y pues me gustaría terminarme estas para ya después invertir en las de Olaplex que dicen que son una maravilla. ¡Lista! Ahorita lo que voy a hacer es me voy a poner un poquito de maquillaje. Ya se me hizo tardísimo para ir por la comida, pero... Ni nada. Bueno, me estoy arreglando. Me estoy poniendo un poquito de blush. De este que es uno que me trajo mi mano. Para no verme tan... Pálida porque con el... Me gusta ponerme la nariz. Para que se me vea como que me he ido a quemar a la playa. Ahora me voy a poner en las pestañas el rímel que ya casi no tengo. ¡Hola! Bueno, ya estoy lista. Les enseñé cómo me quedó el... El pelo. No sé si les enseñé. Bueno, ya llegamos. Ya estamos acá esperando que vengan a dejarnos la comida. Ya ahorita tengo mucha hambre porque yo no he desayunado. May tiene calor, dice. Tengo hambre, entonces no sé si voy a poder aguantar hasta terminar de cocinar. Angelito anda intensísimo. No saben lo intenso que anda Angelito, pero bueno, gaje del oficio. ¿Qué más? No me acuerdo qué más les iba a decir. En la tarde queríamos ver si quitábamos ya la piscina porque ya está como no haciendo frío. Ya está como más caliente. No, ya no está haciendo calor, sino que ya está comenzando como lo fresquito del frío, de otoño. Bueno, chicas, nos tocó comer hoy Chick-fil-A porque ya es tarde, ya es casi la... Bueno, ya es la 1 y 20, 1 y 17. Y yo no he desayunado, me estoy muriendo de hambre. Tengo que llegar y grabar un video. Tengo que llegar y ordenar la comida también que acabo de comprar. Entonces necesito comer antes que nada porque si no me va a dar el asunto ahí. Me va a poner toda hungry. Porque voy a tener hambre. Me va a dar ganas de ir al baño. Sí, entonces necesito comer. Entonces voy a comprar ahorita acá para que comamos antes de que todo pase. Merendi se va a ir con su tía Ivonne. Van a ir a pasar un día con Sarai. Así que no voy a comer Chick-fil-A y con ella. No va a estar con nosotros, pero nos va a dejar. Bye, bye. Pero ya estamos acá, ya falta poco para comer. Tengo mucha, mucha hambre. Básicamente compré algunas cositas que necesitaba. Compré uvas para May. Compré frum turkey para hacer una pasta. Compré tortillas. Compré margaritas para el mes. Compré bastantes, la verdad, porque nosotros acá amamos las margaritas. Ustedes no tienen una idea. Y esto desayunamos, entonces entre varios. Compré también, les voy a mostrar. Compré estos que le gustaban mucho a Angelito cuando estaba más pequeño. Y los traje para ver si le gustan. También compré estos que son así como mini. Los probé en la casa de una amiga y me gustaron. Mira estos. Están ricos y son así como pequeños. ¿Qué más? ¿Qué más hay acá? Le compré pasta. Pasta para tener. También compré blueberries. Blueberries. También compré espagueti de este. Y compré bastantes de estas porque me voy a estar llevando para almuerzo, chicas. Porque la verdad es que he estado llevando solo sándwiches. Y ya no es que me aburrí porque yo no me aburro de los sándwiches que siento que ya me voy a comer algo más. Porque ayer me dio un dolor de cabeza terrible. Y no sé si es porque ya estoy aburrida el sándwich. No sé la verdad. Pero, sí. Obvio compré huevitos porque, pues huevitos no pueden faltar en esta casa. Compré esta salsa que a May le gusta mucho, que es salsa para hacer pasta, pero es pasta frío. A May le encanta. Entonces, compré para hacerle. Compré de este. Y compré queso parmesano. ¿Qué puedes comprar con 100 dólares? Eso es lo que puedes comprar con 100 dólares. Para esto te alcanzaron 100 dólares en este mercado. Bueno, así están las costas por acá. Así está la economía. Aquí hay 100 dólares. Entonces, pido la limonada sin hielo porque siento que cuando le ponen hielo me dan menos. Y yo casi no tomo, entonces me gusta pedirla sin hielo porque así siento que me abunda más. Y aparte que me gusta mucho la limonada de ahí de Chick-fil-A. Entonces, siempre me gusta pedirla sin hielo. Voy a comer ahorita, más después lo que voy a hacer es... Después lo que voy a hacer es voy a ordenar la comida en donde tiene que ir, pero ahorita sí vamos a comer con Angelito. Mayleni ya se fue. Se fue con su tía y con Sarai. Bueno, vamos a comer y después nos reportamos. Así, miren. ¡No! Esto es lo malo de pedir el súper. Viene una fruta. Una fresa podrida. Aquí ya tengo secando las fresas que voy a... Después le voy a quitar lo verdecito. Ya las enjuagué. Ya enjuagué también las blueberries. Y ahorita estoy acá reposando las uvas. Para May. Bueno, todos para los niños y para... Bueno, para todo, ¿verdad? Pero nada, aquí están. Ya, ya también arreglé lo otro. Ahorita estoy acordándome que se me olvidó poner a cargar la otra cámara, entonces posiblemente no va a tener carga. Qué regada, la verdad. Pero ni modo. Se me olvidó. Había tratado de estar ordenando, chicas, la casa. Pero siento que como que con Angelito me cuesta demasiado mantener la casa ordenada. Siento que hay desorden como por todo lado. Pero nada, no me quiero enganchar en eso porque me voy a poner estresada. Y no me quiero estresar. Entonces, nada. Nada, siento que tienen cuarto de juego, pero eso lleva todo para la sala, para el cuarto, para mi cuarto. Corté la yarda. No sé si les había mostrado, chicas, pero compramos un set para acá afuera, para el patio. Entonces, ahorita voy a editar. Pero les quería mostrar que hoy corté la yarda. Y miren cómo se ve bonito, ya todo cortadito. Se ve mucho mejor. Porque estaba así, súper largo. Angel ya vino, pero va a cortar ahí afuera. Angelito anda con una sucosita ahí que dije que le va a ayudar también. Porque es una máquina de mentiras. Es una máquina de juguete. Voy a ponerme a editar ahorita un video que les quiero subir. Porque aquí no me quiero... No quiero que me pase como siempre que subo y ya después ya me desaparezco. Sino que quiero seguir. Angel, como les digo, anda ya cortando. Angelito también. Por allá sí, mira que anda cortando. Por allá, por allá anda cortando él también, según. Melenía va a venir porque anda con Ivonne. Pero dice que ya va a venir. Ya vienen de camino, entonces ya va a venir la terremoto número dos. Que hoy le iban a hacer un facial. Y como se fue a rumbear, se fue de parque, de día de parque. Pues ya no le hicieron el facial. Miren ahí a Angelito. Muy bien, mi amor. Gracias. Gracias. Como Ángel anda cortando allá con la máquina, él también anda cortando. Miren. Cuidado con el popó. Cuidado con el popó. Cuidado con el pupú. Cuidado con el popó. Ay, anda, dice que cortando también él. Ayudando. Más vale que cuando crezca, ayude, eh. Más vale, su putillo. Bien, dicen que no hay nada mejor que el ejemplo, ¿verdad? Usted le puede decir a su hijo, sea una buena persona, pero si usted es una mala persona. ¿Qué? ¿Qué ejemplo? Miren aquel No toques eso que está sucio Angelito Según él lo anda cortando Ya veremos en un par de años Se sigue cortando